Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Los actores Berguzar Korel y Alí Tergenk llevan un tiempo viviendo en Turquía y Londres. La pareja que se fue de Turquía votó por la educación de sus hijos. Korel también compartió en las redes sociales. Berguzar Korel y Alí Tergenk, que se casaron en 2009, tienen tres hijos llamados Ali, Anne y Leila. La pareja pasa a primer plano con su vida privada, así como con su actuación. Berguzar Korel y Alí Tergenk habían llamado la atención recientemente con la noticia de su salida de Turquía. Aunque los dos abandonan el país, a menudo vienen a Estambul por negocios. Alí Tergenk dijo, en realidad, vamos y venimos mucho. No fuimos allí al 100%. Hemos dividido la vida en dos. No cerramos este lugar, nuestra vida aquí continúa. Había usado las palabras. Aunque Berguzar Korel y Alí Tergenk vienen a Turquía con frecuencia, emiten sus votos en el extranjero. Korel también compartió votos en las redes sociales. Se agradeció la pose de emitimos nuestro voto de Berguzar Korel y Alí Tergenk. Sin embargo, no se compartió información sobre a qué partido votaron. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.